El megalodón vagó por los océanos mucho después de que los dinosaurios fueran aniquilados por el gran meteorito. Es uno de los mayores y más peligrosos cazadores que han existido en la Tierra, así como el tiburón más grande. Pero entonces, hace unos 3.600.000 años, el último de su especie desapareció de nuestro planeta y dejó solo enormes dientes que los paleontólogos siguen encontrando. Hay algunas teorías sobre qué pudo ocurrir, y los científicos podrían haber encontrado la verdadera razón. El megalodón, que significa diente grande, fue el tiburón más grande que existió. Vivió entre 20 y 3,6 millones de años atrás y era realmente enorme. Su mordedura era más poderosa que la de un T-Rex y probablemente más letal que la de cualquier otro depredador que haya vagado por este planeta. No es de extrañar, ya que esta criatura marina tenía unas mandíbulas extremadamente fuertes que podían abarcar entre 3 y 4 metros de ancho. Suficiente para tragarse a dos personas adultas una al lado de la otra. Las mandíbulas estaban recubiertas de 276 dientes que alcanzaban los 18 centímetros de longitud. Una vez desgastados estos dientes, el tiburón se deshacía de ellos y le crecían otros nuevos. Estos dientes tan grandes le ayudaban a comer carne con facilidad. El tiburón podía llegar a medir 18 metros de largo, el doble que un autobús londinense de dos pisos. El animal también era bastante pesado. Mientras que un T-Rex adulto pesaba unas 8 toneladas, el peso de un gran megalodón podía superar las 30 toneladas. Sin competidores, el enorme tiburón era el rey de los océanos. Cazaba a otros tiburones, grandes peces e incluso ballenas. Entonces, ¿por qué desapareció de la faz de la Tierra una criatura tan magnífica? Las teorías anteriores mencionaban al gran tiburón blanco. El megalodón suele describirse como una versión gigantesca de este animal marino. Y este es un error común que se comete porque la mayoría de la gente piensa que estas criaturas estaban emparentadas. Pero en realidad, el megalodón se parecía más a un tiburón toro moderno. Su hocico era más bien chato, su mandíbula inferior era plana y unas aletas pectorales largas y macizas soportaban el peso del animal. Pero lo que es más importante, los antepasados de los grandes tiburones blancos actuales existieron al mismo tiempo que el megalodón. Bien, con un gran tamaño viene una gran torpeza. Y aunque el megalodón era enorme y poderoso, no era tan ágil como los tiburones blancos, más pequeños y rápidos. Los tiburones blancos podrían haber rivalizado con el megalodón por la comida y a menudo eran cazadores más exitosos gracias a su agilidad. No podían luchar abiertamente contra el gigante, pero eran lo bastante rápidos como para robarle la comida. Así que, según esta teoría, el único alimento que le quedaba al megalodón eran las ballenas y otros animales marinos igualmente grandes. Los megalodones adultos podían capturar fácilmente a estas bestias, pero sus crías eran mucho más pequeñas y vulnerables que sus padres. ¿Podrían haber aprovechado estos los tiburones más pequeños? Quizá cuando los megatiburones eran aún crías se convertían en comida para los tiburones blancos, así como para los tiburones toro y tigre. Incluso en aquellos tiempos un gran tiburón blanco podía alcanzar los 6 metros de longitud, mientras que un niño megalodón era definitivamente más pequeño. Pero aunque no hubiera habido un enfrentamiento abierto entre los jóvenes megalodones y los tiburones adultos más pequeños, los megalodones no habrían sido capaces de encontrar alimento para crecer hasta la edad adulta. La razón es la misma. La población de otros tiburones crecía y todos rivalizaban por la comida. Cuantos más tiburones blancos y otros tiburones aparecían en los océanos, menos alimento quedaba para los jóvenes megalodones. Al final, probablemente murieron de hambre. Pero esta es solo una de las teorías que intentan explicar por qué se extinguió al megalodón. Y aquí hay otra. Un nuevo estudio ha demostrado que probablemente era un depredador de sangre caliente capaz de regular su temperatura corporal. Y esa podría haber sido la razón por la que esta especie desapareció con el tiempo. Los científicos analizaron los isótopos del esmalte dental del megalodón y llegaron a la conclusión de que el animal podía mantener fácilmente una temperatura corporal que era unos 6 grados más cálida que la temperatura del agua circundante. Tal diferencia de temperatura es mucho mayor que la que tenían otros tiburones que vivieron en la misma época que el megalodón. Y es lo suficientemente grande como para que el antiguo depredador sea clasificado de sangre caliente. Hoy en día la mayoría de los peces son de sangre fría. Su temperatura corporal es la misma que la del agua circundante. Pero algunos tiburones como los blancos mantienen la temperatura de todas las partes de su cuerpo un poco más caliente que el agua. Sin embargo, esto no significa que sean de sangre caliente, ya que simplemente almacenan el calor generado por sus músculos. En los mamíferos, la temperatura corporal está regulada por una región especial del cerebro llamada hipotálamo. En cualquier caso, el cuerpo más caliente del megalodón le permitía al animal moverse más rápido, lidiar mejor con el agua fría y extenderse por todo el mundo. Pero con el tiempo podría haber conducido a un desastre. El megalodón vivió durante la época del pleoceno. Comenzó hace aproximadamente 5,3 millones de años y finalizó hace 2,5 millones de años. Durante ese periodo se produjo un enfriamiento global. También hubo cambios en el nivel del mar, a los que el megalodón probablemente no sobrevivió. El principal problema del depredador era mantener un nivel de energía que le permitiera conservar una temperatura corporal elevada. Pero para ello, el animal tenía que comer mucho. Y lo digo en serio. Pero era una tarea difícil en una época de cambios en los ecosistemas marinos cuando tenía que competir con recién llegados, como el gran tiburón blanco. Si esta teoría es cierta, la cantidad de energía que tenía que utilizar este enorme tiburón para mantenerse caliente podría haber contribuido a su extinción. Esta nueva información es muy importante para nosotros. Demuestra que muchos depredadores marinos de los océanos modernos también podrían estar experimentando los efectos del cambio climático en curso. Por cierto, has oído que ha habido varios casos de gente que afirma haber visto al megalodón, o al menos algún monstruo similar de gran tamaño. Y estos avistamientos ocurrieron hace relativamente poco tiempo. Por ejemplo, en julio de 1916, la costa estadounidense de Nueva Jersey se vio aterrorizada por una serie de ataques de tiburones. Ocurrieron durante una ola de calor agobiante, cuando cientos de bañistas intentaban refugiarse del calor cerca del agua. La gente describió al culpable que había causado todos estos estragos como un tiburón gigante, mucho más grande que cualquier otro animal. Desde entonces, los científicos han estado debatiendo qué especie de tiburón estuvo implicada en aquellos accidentes. Las conjeturas más aceptadas han sido el tiburón toro y el tiburón blanco. En 1999 apareció la imagen de un enorme tiburón que vagaba por el Océano Pacífico, no lejos de la isla de Guadalupe. La criatura fue apodada Deep Blue. Se distinguía de las demás por un dibujo ondulado que separaba su lomo gris de su vientre blanco. Pero aunque algunos afirmaron que podría tratarse de un megalodón, los expertos llegaron a la conclusión de que era una hembra de tiburón blanco, la mayor jamás vista. La longitud media de un tiburón blanco macho oscila entre 3 y 4 metros. Las hembras son más grandes, de hasta 4 o 5 metros. Pero Deep Blue medía más de 6 metros. No es de extrañar que la gente estuviera asustada. Deep Blue fue visto por última vez en 2013 cerca de la costa occidental de Baja California en México. Pero mira, hay otro tiburón gigante, y puedes encontrártelo en cualquier parte del mundo. Los ejemplares más grandes pueden alcanzar los 12 metros de longitud y pesar entre 5 y 6 toneladas. ¿Podría ser el propio megalodón uno de sus parientes? De nuevo, es una suposición equivocada. Se trata del tiburón peregrino. Este animal prefiere los mares subpolares, con temperaturas no superiores a los 14 grados centígrados, aunque algunos ejemplares migran a lugares más cálidos. Como los tiburones ballena, los tiburones peregrinos son inofensivos y no atacan a los buzos. Estas criaturas tienen un montón de dientes pequeños, pero no los utilizan cuando se alimentan. Nadan con la boca abierta y tragan pláncton. Un tiburón peregrino adulto puede filtrar casi 2.000 toneladas de agua por hora. ¡Suscríbete al canal!